Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a este videotutorial que tiene por objetivo mostrarte cómo elaborar un banco de preguntas, para luego utilizarlo en una actividad tipo cuestionario. Te mostraré cómo crear una categoría y redactar dentro de ella las preguntas tipo opción múltiple, verdadero o falso, ensayo, emparejamiento y el tipo de respuestas anidadas, conocidas como close. En esta ocasión abordaremos la de opción múltiple, de una sola respuesta correcta y de dos respuestas correctas, o sea, varias respuestas correctas. Entonces, iniciemos. Para eso necesito que entres con tu usuario y contraseña y elijas un aula en donde vas a crear este banco de preguntas. Yo lo voy a crear dentro de este curso de educa 3.26. De igual modo, te sirve para el curso de educa 3.8. Una vez dentro de tu aula, vas en la parte de ajustes y ver más opciones. Más abajo vemos banco de preguntas y las distintas opciones. Entonces, de primera opción ya tenemos preguntas, pero primeramente vamos a crear una categoría. ¿Para qué sirve la categoría? Para organizar nuestras preguntas, ya sea por temas, por capítulos, por unidades o como mejor me convenga. Entonces, siempre hay una categoría padre. Yo lo voy a colocar en unidad 1. Bueno, que dentro de la unidad 1 voy a crear una categoría. He llamado temas. Tema 1, ¿verdad? Tema 1. Puedo poner una información. Como puedo que... como puedo no, ya que no es un campo obligatorio como el nombre que vemos aquí. Obligatorio. Añadir categoría y corroboramos que se haya creado la categoría tema 0, 1 dentro de la categoría padre unidad 1. Me dice que tengo cero preguntas en esta categoría. Ahora vamos a ir cargando. Lo primero que me indica es seleccionar una categoría. O sea, ¿dónde? O sea, ¿en qué categoría voy a ir cargando las preguntas? Pues quiero en la categoría que acabo de crear, en tema 0, 1. Aquí me mostrarían las preguntas si es que ya hubiera algo en él. Pero, como es nuevito, vamos a crear nosotros nuestra primera pregunta de opción múltiple. Cuando marco ahí, aquí me da una pequeña reseña de lo que es la opción múltiple. Me dice, permite la selección de una o varias respuestas a partir de una lista predeterminada. Entonces, le damos agregar. Y vamos a ver qué campos nos van pidiendo. Nos pide un nombre. Ven, son campos obligatorios. Me pide un nombre para la pregunta. Pues puedo poner Pregunta 01 Opción múltiple de una sola respuesta correcta. Yo ya preparé todas las preguntas que voy a ir creando en un procesador de texto. También les recomiendo que hagan eso para más facilidad. Entonces, mi primera opción múltiple va a ser esta pregunta. Que va a tener solo una respuesta correcta. Viene en forma de negrita. Yo puedo quitarlo. Si no me gusta. Puedo desplegar acá. Para tener más opciones. ¿Ven? Entonces, lo dejamos así. Indica cuál de los ríos del Paraguay posee mayor longitud. La puntuación que yo le voy a dar a esta pregunta, pues por defecto me marca uno. Voy a dejar en uno, ya que tiene una sola respuesta correcta. En la retroalimentación general, puedo poner la respuesta correcta si esta pregunta se va a usar en un cuestionario de un solo intento. Si va a ser de varios intentos, entonces no es bueno poner la respuesta correcta. Ya que en el primer intento, al culminar el cuestionario, le va a aparecer. Lo que podemos hacer es como que darle pita o lee primeramente esto y luego vuelva a intentarlo. Por ejemplo, le podemos poner, lee la información del enlace y vuelve a intentarlo. ¿Verdad? Y le pongo el enlace aquí, que yo ya tengo preparado un enlace donde va a ir viendo todos los ríos del Paraguay. Este enlace, por ejemplo, como ahí, si no les gusta, uy, se ve súper largo, etc. Entonces podemos hacer lo siguiente. ¿Verdad? Lo vuelvo a copiar. En caso de que, para asegurar, lo copio y pongo aquí el enlace y la palabra enlace le voy a poner un vínculo. Y ahí, abrir una ventana nueva, si me gusta, para que no salga de la ventana en la cual se encuentre. Que le cree otra ventana. Crear enlace. Entonces, él va a aparecer en azul. ¿Verdad? Le da clic y le va a aparecer la información que tiene ese enlace. Es una forma más de poner los vínculos. Luego me pide, me dice, es de una o varias respuestas, en este caso de una sola respuesta. ¿Quieres que barajar las respuestas? Sí. ¿Qué significa? Sí. Y esta pregunta se incluye en un cuestionario de varios intentos. En el primer intento va a estar en un orden. En el segundo intento va a estar en otro orden. ¿Está? Si tengo alguna duda, siempre voy en ayuda y leo, ¿verdad? La ayuda que me da el sistema mismo. Me dice la numeración de las elecciones. Hagamos esta vez sin numeración. Vamos a ver cómo queda. Y aquí ponemos las opciones. El primero que tengo es el río APA, que es una respuesta falsa. Entonces, no le asigno ningún puntaje. Puedo ponerle una retroalimentación. Vamos a ver, le podemos poner, es una respuesta incorrecta. Bueno, ya que el río APA solo tiene una extensión de... Y puedo ponerle ahora la extensión del río. Ahí está. La respuesta correcta aquí está, el río Paraná. Control C. Control D. Y ahí le pongo el 100% del puntaje que yo asigne, que es 1. Ok. Y aquí puedo poner que es la respuesta correcta. Debido a que... Y puedo colocar más, ¿verdad? Más información, si así lo deseo. Aquí voy a poner el río Mondal. Ninguno. Y por último, el río Acarán. Ninguno también, ¿sí? En la retroalimentación, si se dan cuenta, podemos hacer una retroalimentación mediante imagen, mediante vídeo, audio, enlace. Puedo elegir la retroalimentación que le puedo dar a la luna. ¿Está? Tengo, en este caso, solo cuatro opciones. Ahora las cinco la dejo vacío. Si es que yo necesito más opciones, voy agregando. Podemos tener una retroalimentación combinada. Me dice, para cualquier respuesta correcta le va a aparecer esto. Yo puedo agregar más. Aquí despliego esto y tengo más opciones. Aquí me dice la respuesta parcialmente correcta. Esto solo es si tengo más de una respuesta correcta. En mi caso, no aplica. Aquí me dice denegarlo porque esta opción solo es si tengo varias respuestas correctas. Para cualquier respuesta incorrecta le va a aparecer esto al alumno. Para múltiples intentos, si quiero penalizar los intentos, o sea, ya hizo un intento y ponele hizo 50% o 100%. Entonces, él quiere volver a intentar. Por ese volver a intentar le penalizamos con un porcentaje. Puedo darle pistas. Esta pista podría ser borrar respuestas incorrectas en caso de que hay más de una respuesta correcta. En este caso no me deja marcar. Puedo poner aquí también una segunda pista. Y vamos a ver cómo quedó. Guardar cambios. Esperamos un momento. Y vemos aquí ya me dice, hay una pregunta dentro de la categoría tema 01. Y es así como vemos. Vamos a ver la vista previa. Y lo verá si el alumno, vamos a suponer que marco el río Acaradud y envío. Yo alumno envío. Y me va a aparecer aquí río Acaradud. Es incorrecta. La respuesta es incorrecta. Lee la información del enlace. Ven cómo le aparece la manito. Y vuelve a intentarlo. La respuesta correcta. En este caso aparece la respuesta correcta. Si no deseo que la respuesta correcta aparezca, eso lo voy a configurar en el cuestionario en donde voy a usar esta pregunta. ¿Viste? Entonces salimos de aquí. Y vamos a agregar otra opción múltiple, pero ahora que tenga varias respuestas correctas. Agregar. Le vamos a llamar pregunta 2. Pregunta 2. Opción múltiple de varias respuestas correctas. Y ya preparé aquí uno de dos respuestas correctas. Sobre nuestros presidentes. Bien, en negrita. Puedo dejarlo ahora en negrita para que vean cómo queda. En este caso hay dos respuestas correctas. Por lo tanto le voy a asignar dos puntos. En la retroalimentación lo mismo voy a hacer. Lee la siguiente. Lee la siguiente información. Y vuelve a intentar. Sí. Aquí. Y a este le voy a poner el enlace que tengo aquí sobre todos los presidentes a lo largo de nuestra historia. Control C. Y marco la palabra a quien le quiero poner el vínculo. Control B. Que abra en otra ventana. Crear enlace. Y ahí ya aparece en otro color. En varias respuestas. Sí. Son varias respuestas. Barajar sí. Y aquí vamos a ponerle que aparezca en este orden. Y voy poniendo las opciones. En este caso tengo el expresidente Alfredo Stroessner. Ahí le voy a dar 50% del puntaje. O sea, dos vale. Entonces quiere decir que él vale un punto. Acá se puede poner algo. Algo de la historia de él. Que estuvo en el mandato de tal año, tal año, etc. ¿Verdad? Para darle más información al alumno. Ahora, la opción, la siguiente opción es control C. Recuerden que esto se va barajando. O sea, que da igual si ahora mismo que lo estoy haciendo lo pongo uno detrás del otro. En cada opción se va a barajar. Y a él le doy el otro 50% de la nota. Y pongo las opciones incorrectas. Y no le asigno ningún porcentaje. Y en este caso voy a usar las cinco opciones. Ahí está. Acá le puedo poner respuesta incorrecta porque y le. Escribo quién fue Fulgencio Llegros, etc. Lo mismo aquí. Aquí sí ya puedo usar respuesta parcialmente correcta. Me dice opciones. Mostrar el número de respuestas correctas en cuando se termine la pregunta. Puedo marcar sí como no. Si hay varios intentos, no. Si hay un solo intento, pues sí. Que muestre. Múltiples intentos. Vamos a poner sin penalización. Le vamos a dar unas pistas. En este caso va a ser borrar las respuestas incorrectas que haya marcado. La otra opción es mostrar el número de respuestas correctas. Y vamos a ver cómo queda. La pregunta 2. Aquí está. ¿Ven dónde aparece esto? Sí. Uno, dos, tres. Ahí. Y en el anterior no aparecía porque dijimos sin numeración. Aquí voy a marcar a ver Fulgencio Llegros y Alfredo Estrón. Vamos a ponerle enviar. Entonces me he ganado un puntito porque esto vale dos puntos. Solo marqué una respuesta correcta y esta respuesta incorrecta por ley. Me puede explicar, ¿verdad? Le doy la siguiente información y vuelvo a intentarlo. Esto no va a aparecer si es que yo configuro el cuestionario para que no aparezca la respuesta correcta. Entonces esto es lo que vería el alumno. Está. Entonces aquí estoy mostrando el tipo de pregunta opción múltiple. Cuando tiene una sola respuesta correcta y cuando tiene varias respuestas correctas. Entonces en los siguientes videos vamos a ver el de verdadero y falso, el ensayo, emparejamiento y close. Entonces nos vemos en los siguientes videos. Hasta pronto.